Homilía, viernes 7, grabando Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Era el día de la preparación de la Pascua Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados Y mandada retirar sus cuerpos Para que no quedaran en la cruz durante el sábado Porque ese sábado era muy solemne Los soldados fueron y quebraron las piernas A los dos que habían sido crucificados con Jesús Cuando llegaron a él Al ver que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Le atravesó el costado con la lanza Y enseguida brotó sangre y agua El que vio esto lo atestigua Su testimonio es verdadero Y él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean Esto sucedió Para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ninguno de sus huesos Y otro pasaje de la escritura Verán al que ellos mismos traspasaron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos Dentro de nuestra tradición cristiana Que interesante Como termina este evangelio No le quebraron ninguno de sus huesos Y otro pasaje de la escritura Que dice Verán al que ellos mismos traspasaron El costado de Cristo fue atravesado Y con su humanidad Fue atravesada por la violencia Toda la humanidad sufriente Entonces queridos amigos Esta es la verdad De lo que nosotros hoy En esta gran fiesta del sagrado corazón de Jesús Estamos celebrando Este amor tan grande de Dios Que también con nuestros pecados Atravesamos Hacemos sangrar el costado de Cristo Pero sin embargo Que dice también el evangelio Que emana sangre y agua De aquí nace la purificación El agua que nos purifica El agua que significa también los sacramentos Nos dice la misma palabra de Dios Alemanar Es el corazón de Dios que nos ama ¿Por qué? Porque este es el signo visible más grande Y bueno Si vamos a explicar Lo que significa El corcor Dice verdad El corazón El corazón siempre ha significado La centralidad de la persona La intimidad de la persona El corazón Justamente Una flecha que traspasa el corazón Es decir Capaz de sufrir Viste que el amor al mismo tiempo Es lucha Es empeño Es sufrimiento Entre comillas Es un sufrimiento Que nos lleva a esa felicidad Porque es donación La ñamaña Por la noche Ya no peñan de su Por ejemplo Peñan de abuela O miñan de la ju O miñan de la ju ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y vemos un corazón Totalmente Volcado Totalmente dado Al hijo Al nieto Al nieto A la familia Al esposo Siempre el corazón Ha significado eso ¿Por qué? Y bueno Porque en la antigüedad Se pensaba que el corazón Era verdad Del centro Era la vida misma Entonces la vida Estaba en la sangre Ese era el significado La vida La sangre Y el corazón Es el que distribuye Justamente el amor Miren que los miembros De nuestro cuerpo Eso sí Hoy en día Nosotros Pero con toda certeza Por los estudios científicos De la medicina Que nos pueden explicar mejor Ya eso Los cardiólogos Pero en fin Entre los que tengo Medellín y Guama Que la sangre Que bombea La sangre que es enviada Y donde se distribuye Y pasa por todo nuestro cuerpo Por todo Hasta el último El último Más chiquitito De nuestro cuerpo Es irrigado Por el corazón Es irrigado Por ese bombeo Del amor de Dios En nuestra vida Queridos amigos Y otra cosa importante Ese corazón No para de la tierra Ese corazón No para de la tierra Es un símbolo Maravilloso ¿Verdad? Que la humanidad Poco a poco Fue descubriendo Y fue entendiendo También Lo que significa El amor Sagrado corazón De Jesús Y dice La misericordia El amor Esa solidaridad Total De parte de Dios Para con nosotros Y aquí nos va contando Esta narración Por eso Y nos va diciendo Que Jesús Donde entrega La vida Totalmente Por nosotros Y nos entrega En la cruz Y es aquí En esta cruz Donde La humanidad El mal Traspasa El corazón Alguien que ama Nosotros Porque La lucha Y el empeño Y el empeño El dolor La angustia Pero lo importante Es que podamos vencer ¿Verdad? El que vio esto Atestigua Su testimonio Es verdadero Y él sabe Y él sabe Y él sabe que dice La verdad Esta es la verdad A la que todos Estamos abocados A vivir A sentir Y a experimentar A mí que era entonces Y yo que Recuerda la llave Porque hoy justamente La palabra de Dios Y esta salvación De Jesús Nos está invitando A que nosotros Entendamos Que tenemos que Entrar en el camino Del sentimiento Hoy si podemos decir Que tenemos que Abocarnos a ese sentimiento Mirar De ahí vamos a ver Todo lo que nos rodea Peces Peceru Ya Agües Allí O miñander Ajúa Siempre decimos Mi corazón ¿Verdad? Porque ya algo Mi corazón Lo esencial Lo fundamental El que bombea El que me da vida El que llega A todo mi cuerpo Y a todo mi ser Pidamos entonces Hoy al sagrado corazón De Jesús Que nos ilumine Que nos fortalezca Y que sepamos amar También nosotros De corazón